... Ser universitario más que un privilegio es un deber de compromiso con el pueblo, lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández en el acto de celebración de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Las empresas de micros agregaron más de mil servicios adicionales ante el feriado largo que comenzará mañana. En el Aeroparque Metropolitano se registra una intensa actividad con la mayoría de los vuelos colmados. Fue apelado el cierre de la causa que investiga un presunto fraude de la sociedad rural con un emprendimiento gastronómico. El Producto Interno Bruto creció un 3% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2012. La empresa que fabricó los frenos dijo que una falla técnica nunca habría causado un accidente ferroviario como el de Castelar. El invierno arranca con una ola de frío polar que se registra en todo el país y continuará hasta la semana próxima. Newell se consagró campeón del fútbol argentino luego que Estudiantes derrotara a Lanús al completar el partido suspendido pero se quedó afuera de la Copa Argentina al caer frente a Talleres de Córdoba por 1 a 0.